Con Yotam nos conocimos en 2015 a propósito de un viaje que hice a Estados Unidos para tocar en un festival en Charleston y luego en Nueva York. En esta segunda ciudad nos conocimos y ya inclusive en el momento que nos conocimos, me contó que tocaba algunas piezas de mi autoría. Entonces bueno, ya algunas personas me dieron alguna referencia de él, por supuesto, y entonces lo invité al concierto de Nueva York y ya ahí tocamos algo juntos. Claro, bueno y el día anterior nos juntamos a ensayar y ya cuando ensayamos nos dimos cuenta que había una afinidad así enorme musicalmente. Entonces bueno, pasó este concierto y surgió inmediatamente el deseo mutuo de compartir más música, de gestar excusas, digamos, para encontrarnos. Y bueno, una de ellas fue una gira que logramos plasmar en 2018 por Argentina y que terminó en mi casa, mejor dicho en Paraná, con la idea de instalarnos una semana en 2018. Así que bueno, habíamos ya preproducido el espacio, el técnico de grabación que iba a hacer esa, toda la grabación, mezcla y masterización, incluso hasta una pequeña apuesta que hizo un amigo muy querido que que hace también iluminación, así como que dejó el estudio realmente para disfrutarlo. Bueno, el disco fue grabado como te contaba en 2018 y yo le propuse que compusieramos para este disco, es decir, que no tomáramos temas que ya tuviéramos o que ya hubiéramos registrado con otros proyectos, de tal manera de darle como una identidad a este dúo. Bueno, así que antes de encontrarnos nos habíamos ido mandando partituras, audios, algunas ideas y bueno, fue al cabo de esa gira en 2018 en donde grabamos y claro, él se regresó después a Estados Unidos con la perspectiva de volvernos a encontrar y yo mientras seguí trabajando en la postproducción del disco, en la parte gráfica, bueno, yo seguí aquí con la mezcla, con la masterización también y bueno, eso se demoró a punto de que bueno, lo editamos en 2020, pero claro, en el momento de la edición era plena cuarentena así estricta y razón por la cual era totalmente inviable la posibilidad de hacer una gira de presentación. Así que bueno, hemos esperado hasta este momento, la verdad que es una gran emoción poder tocarlo en vivo al disco, hacer sonar todas esas composiciones que solo han sonado de forma virtual hasta el momento. Así que bueno, muy felices de ese momento y de poder compartirlo. Bueno, en realidad esa composición de Yotam que se llama Joao, alude a Joao Gilberto, pero también a Joao Bosco, o sea que tiene como una doble dedicatoria. Y bueno, una mía que se llama Tanto para agradecer está dedicada a Iván Lins. Entonces, ambos, tanto Yotam como yo, compartimos una debilidad, digamos, por la música brasileña, nos encanta, escuchamos muchísimo, conocemos, bueno, nos hemos profundizado cada uno en un montón de cultores y culturas de esa música, así que ese fue como un punto de encuentro también cuando nos conocimos. Pero además, Yotam es un gran conocedor de los folclores del mundo, entonces escucha con muchísima avidez todas las músicas así folclóricas. Yo le he pasado muchísima formación de nuestro país, digamos, y con mucha alegría, él me va compartiendo así, voy, terminé de escuchar tal disco, tal otro, incluso saca las canciones, bueno, hermoso así porque me encuentro así con un ser súper ávido de escuchar nuestras músicas. Ese también es un encuentro muy hermoso porque también yo soy bastante curioso de las músicas de otros lugares, en primer término de Latinoamérica, pero después también folclores bien distantes que a uno como músico le llaman la atención porque, bueno, porque tienen sonoridades bien diferentes a las que uno acostumbra, ¿no? Este, bueno, y como te decía antes, bueno, fuimos componiendo ambos sin ningún lineamiento, así siempre muy libre en el sentido de, bueno, que no importaba ni qué ritmo ni nada, sino que, bueno, que fueran músicas que estén pensadas fundamentalmente para este dúo, ¿no? Para guitarra y piano. En algunos momentos incorporamos las voces también, haciendo algunos tarareos, es decir, no hay ninguna canción con texto, son piezas instrumentales en donde en todo caso si aparece alguna voz es como reforzando alguna melodía, ¿no? Bueno, y así se fue construyendo un poco el repertorio. Bueno, en principio para esta gira, y para los conciertos, obviamente, de posadas, vamos a tocar el repertorio del disco, pero en vivo siempre nos gusta incorporar otras cosas, ¿no? Algunas canciones de repente, y algunos temas nuevos que fueron compuestos luego de haber grabado el disco. Así que, bueno, y mucha, bueno, la expectativa es del encuentro con todas las personas queridas que tengo ahí en posadas, y poder disfrutar, bueno, de una noche así de celebración, de comunicación, de intimidad, bueno, en esa hermosa sala que ha conseguido Marisa, y bueno, y agradecer de paso a Marisa por la gestión hermosísima que está haciendo, y a todas las personas que han hecho posible este concierto, ¿no?, esta visita. Bueno, así que un abrazo muy grande, así, y gracias a vos por ser cómplice y difundir estas músicas. Un abrazo grande.